¡Eh! ¡Eh! ¡Vimos! ¡Gaviota! La canción que le está ganando a Duelo, Pesado y Tocado y Tocado el Poder del Norte, en la que le abrí un concierto a John Sebastián. Y dice a Cira, todos aplaudiendo. ¡Eh! 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 Hoy voy a lavar mi troca, también la voy a arreglar, para que la veas bonita, cuando la escuches pitar. Y voy a bolear mis botas, las bonitas de avestruz, para bailar con estilo, así como lo haces tú. Y si a pesar de todo, tú no sales corazón, voy a andar a vuelta y vuelta, gritando por tu canto. Y así a pesar de todo, no te dejarán salir, voy a andar a dormir, pa' que no todos dormir. ¡Mipi! Quítate a escuchar, mi pito, escucha por favor, amor, que te necesito. ¡No, no! ¡No, no! ¡Córtale, córtale! ¡Ve! ¡No me sabía sopar! ¡El pedacito que no sabía! ¡Ya la cagaste tú, Adrián! ¡El pedacito que no me sabía! ¡Uy, siéntate, señor! ¡No, Adrián, tontolín, porque dice pipí, popó, no es pit, pit, fot, fot, la virgencita. ¡La virgencita! Fíjense, yo le compuse una canción a la virgen, mi respeto es para todas las religiones, pero chequen ustedes qué bonita canción, porque Pedrito Fernández, Lupe Esparza, Beto Zapata, mi compadre, Leandro Ríos, estuvimos en la basílica cantándola a la virgen de Guadalupe, y mira, se burlaron de mí, pero cuando la escucharon, me la querían comprar. No estás en el programa de los lunes, por eso es un favor. Cállate el hocico. ¿Me callo el hocico? Esta es la canción de la virgen, y dice así, mira, ¿qué dice Conan? Miren lo que traigo, raza, y dice así, mira lo que traigo, virgencita. Un ramo de rosas que vengo a ofrendarte con gran devoción, mira lo que traigo, virgencita. Es un sentimiento de agradecimiento que se hace canción. Hoy vengo a cantarte aquí, morenita, por buena y bonita, y porque nos amas, por ser nuestra madre, por ser mexicana, que viva por siempre. Vamos, compana. Siéntate, siéntate. Ya, ya. Espérame, espérame. Mira, tú, Adrián, deberías estar orgulloso de mí. ¿Por qué? Porque el mejor video y el más visto de su red, porque es influencer y te respeto, 117 millones. ¿Lleva o no lleva? Es cierto, el cachetón que me metiste. El cachetón, 117 millones. Es que pega muy fuerte. ¡Otro! ¡Otro! ¡No, no, no! ¡Por favor, Fernando! ¡Más para allá, loco! ¡Otro 140 millones! No, es que sí.